Como ya muchos saben, en unos 10 días debería estar saliendo una nueva caja grande, pero la incógnita que le queda a muchos es ¿va a ser caja de Rush Duel o va a ser caja de Speed Duel? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Doings y esta vez vamos a analizar todos los datos que tenemos para poder definir si va a ser realmente una caja de Rush como muchos habíamos pensado desde un principio o si Konami va a ser el cambio y será una caja de Speed Duel, haciendo que por primera vez en 4 meses haya dos cajas seguidas del mismo formato. Empecemos el ¿por qué la mayoría? Desde antes ya inferiamos que iba a ser caja de Rush Duel. Primero que nada, eso mismo que acabamos de decir, si se fijan, desde la salida de Rush Duel con Seven's New Road en septiembre, empezaron con el mismo patrón de una caja de Rush Duel, luego una caja de Speed, una caja de Rush y luego una caja de Speed. Por lo tanto, siguiendo el mismo patrón, debería ser una caja grande de Rush Duel. Muy sencillo y que muchos una vez que salió Explosion of Meteor, inferimos que iba a seguir así. También viene muy de la mano con el hecho de tener suficiente contenido para cada formato. En Speed Duel están sacando un montón de cosas, mientras que en Rush casi no están sacando nada. Por lo tanto, sí debería haber una caja de Rush para dar más contenido para Rush. Otro detalle también es que normalmente las cajas del 31 de diciembre nos traen soporte del nuevo mundo, normalmente para los personajes principales de dicho mundo. Vamos a ver el ejemplo del año anterior con Future Circuit, el cual incluyó varias cartas para el personaje de Playmaker y también para sus amigos. Luego si nos vamos al año anterior, fue en Fantastic Arc, si no me recuerdo, esta fue la última. 31 de diciembre, lo mismo fue soporte para Arc 5 con varias cartas péndulos. Digo, no necesariamente todo fue soporte a Arc 5, pero sí incluyó soporte para el nuevo mundo. Y así también si nos vamos a otros años, por ejemplo el año de Sextal, también lo mismo, Infinity Ray, con la evolución del Utopia, con el Ray Utopia, y así podríamos estar continuando cada año. Entonces, por todo esto, muchos ya tenían pensado de que sí tenía que ser una caja para Rush. Pero entonces, ¿para qué hacemos este video? Pues bueno, con muchas de las filtraciones, muchas de las noticias, muchos de los productos que han salido en estos últimos días, nos empiezan a apuntar de que, sí, efectivamente, Konami puede cambiar esto y que en lugar de Rush, sea una caja de Speedway. ¿A qué productos me refiero? Primero que nada, las Pick-Up Box que tenemos actualmente. La otra vez que salió una Pick-Up Box fue la del Soldado de Brillo Negro y precisamente, en la caja vino soporte de dicha Pick-Up Box. Rápidamente les muestro el contenido de lo que era el anterior. Nos trajo soporte Utopia, el cual, efectivamente, en la mini caja había soporte para Utopia, con el Rey B. Luego también trajo la mano de Giraj, que efectivamente, en la caja también estaba el C-106. También nos trajo los VLS, igual el nuevo VLS estaba ahí, junto con una nueva habilidad. Y lo único que no estaba dentro de la caja era el soporte Battling Boxer, pero que el personaje de Alito fue lo que hable en ese momento. Por tanto, él nos trajo el otro soporte. Entonces, si seguimos las mismas reglas, en teoría, estas nuevas Pick-Up Box, las cuales incluyen D.D.S., Ritefur y los Burning Abyss. Y la otra que incluye los Metalfos, los Abyss Actor y los Phantom Knights. Pues, en teoría, debería de venir algún soporte nuevo. Dijimos, como es puro Arc-5, todos los arquetipos son de Arc-5. Pues, debería ser una subida de nivel, lo más sencillo, ¿no? Digo, así como Alito vino su soporte y nada más fue el desbloqueo de Alito y listo, también podrían dar muy poco soporte para cada uno de estos decks con subida de nivel. El problema fue que aún faltaba la subida de nivel de Sexal y que precisamente nos dieron la subida de nivel de Sexal. Entonces, ya no podría haber esa subida de nivel, por lo menos no en un buen rato. Por lo tanto, o una de dos. O simplemente no va a haber nuevo soporte para estos arquetipos, simplemente nos sacaron estas Pick-Up Box porque sí. O debería haber un producto con nuevo soporte para todo esto. Y como son demasiados arquetipos, me imagino yo que debería ser la caja grande. Por cierto, para los que pregunten, ¿pero qué hacen ahí los Metalfos y los Burning Abyss? Pues bueno, aquí como dice en generación, Metalfos es parte de la generación de Arc-5 y también lo mismo con Burning Abyss. Así, absolutamente todos son de la era de Arc-5. Ahora, cosa que podría ir en contra de esto, la anterior vez, la Pick-Up Box salió justamente con la nueva caja. Mientras que ahora, pues salió mucho antes, salió el día 19. Por lo tanto, ¿por qué lo habrían sacado tan antes? Pues bueno, mi teoría es que para que pueda terminar antes de que empiece el aniversario. Justamente va a terminar un día antes, el día 10. Mientras que si hubiera salido justamente el día 31, no hubieran podido quitarla el día 10 porque hubiera sido muy poco tiempo. Tal vez por eso lo sacaron desde mucho antes. ¿Y por qué la quieren quitar antes del aniversario? Pues bueno, porque estas se parecen muchísimo a lo que son las Selection Box. Como saben, siempre en los aniversarios y en otros eventos importantes, regresan las Selection Box antiguas. Por lo tanto, para que la gente no se confunda con eso, prefieren que haya uno u otro producto. Ahora, dices, ah, pero también está esto, ¿no? Sí, pero si se fijan, la imagen es muy diferente. Aquí nada más hay tres cartas, igual que las Selection Box. Mientras aquí nada más hay dos cartas y una imagen de un monstruo mucho más grande. Dándole mucha diferencia a lo que sea un banner de las Selection Box. Vale, otro producto que ha salido y ya con eso oficialmente tenemos otro producto de Rush. Es la estructura esta. Es una estructura, digo, bueno, más bien, esperábamos que salieran algunas cartas de esta estructura. Por eso es que también decíamos, ah, pues sí, sí tiene que salir una caja. Pero ya ahora con esta estructura, más la estructura ya confirmada del aniversario, ya serían dos estructuras. Y por lo tanto, oficialmente ya tiene un poco de contenido Rush. Y lo que habíamos dicho antes de que, no, pues tiene que salir una caja porque no hay nada de contenido de Rush todavía. Entonces ya con esto podríamos decir que tiene un colchoncito donde caer. Ya no nos podemos quejar de que no hay nada de contenido de Rush. Pero sí, con esto ya sacaban todas las cartas que teníamos previstas para Rush. Y también las habilidades que teníamos previstas. Y hablando de habilidades, también para Speed ya están saliendo cosas que teníamos previstas. Como por ejemplo el Pleiades dentro de una bundle junto con el Horda de Maldad o Fion. En otra bundle ya fueron anunciadas para el día 24. Junto con sus habilidades precisamente para poder hacer más sencillos estas invocaciones. No sabemos en qué momento del día 24 van a salir, pero sí. Básicamente va a ser nuestro regalito de Santa por parte de Konami. Bueno, entre comillas regalito porque hay que comprar. Ojito, si se cumple lo de la caja de Speed, mejor espérense. Porque los 17 sobres que va a incluir dicha bundle van a cambiar a esa nueva caja. En lugar de abrir la caja del Meteoro de Red Ice. Yo aquí les recomiendo esperarse por lo menos a la noticia oficial de la caja. Que seguramente va a ser como 3 días antes del día 31. Más o menos van a tener que esperar unos 5 días después de la salida de esto. Entonces, vámonos a las filtraciones de habilidades. Que es lo último que veremos. Como ya dijimos, varias de estas habilidades ya han salido dentro de productos. O que ya sabemos dónde van a salir. Como por ejemplo con Stellar y El Swarm. Ya van a salir con las bundles. Pero también las habilidades para Yuga. Esta de Raidacross. Ya la tenemos en la estructura como habíamos mencionado hace poquito. Y la otra de Yuga. Que es la de máquinas. Con el Ultimate Flag. Aquí debido al anuncio del aniversario. Debido a que mencionan una de las cartas Ultimate Flag. Nos imaginamos que esta es la que va a venir. Junto con dicha estructura. Y luego la última que queda por parte de Rush Duel. Nos queda la de Mimi. Pero ojito. El siguiente evento repetido de desbloqueo de personajes. Es precisamente el de Mimi. De hecho seguramente en unos días van a salir las noticias. Y ahí confirmaríamos esto. Pero sí me imagino que esta es la habilidad para el segundo evento de Mimi. Y por lo tanto si vemos todas las habilidades. Ya no queda ninguna de Rush Duel. Quedan únicamente para Speed Duel. Y ese es otro punto muy importante. Digo de todas maneras puede ser que varias se vayan como a estructuras. Así como todas las de Rush Duel. Por ejemplo la de Ra. Pensábamos que iba a ser la estructura. Hasta ahorita no hay ninguna estructura anunciada. Se me hace un poco raro que. Pues algo que vendería mucho el anuncio. No lo hayan puesto dentro del anuncio de la celebración del aniversario. Pero bueno esto es algo que esperábamos que fuera del aniversario. Pero puede ser también parte de caja. Esta es la que sí es parte del aniversario. Y nos queda nada más. Bueno una que no sabemos qué onda con niveles 5. Nos queda un Mayakashi. Nos queda Shadol. Y nos queda el Awakening Yuya. Y aquí esta es otra conexión con las Pickup Box. Pickup Box son de Arc 5. Por lo tanto podría venir ahí ¿no? Pero esto más que nada hace referencia a un duelo. Y es muy específico. Así que no creo que nos lo den. Creemos que es más bien parte del evento. Que sí, si lo leen no es tan útil esta habilidad. Pero bueno. Es otra cosa que quería mencionar. El evento. Justamente el último evento del año. Empieza más o menos el día 26. Y está pronosticado que termine lo más pronto. El día primero de enero. A más tardar el día 4 de enero terminaría. Sea como sea, la caja que tenga que salir el día 31. Saldría antes de que terminara dicho evento. Entonces tal vez por ahí va la cosa. De que sí sea una caja para Arc 5. En celebración también del evento. O puede ser que simplemente las Pickup. Sea en celebración a este evento. Que se me haría un poco raro. Pero bueno. Las últimas habilidades que nos quedaron. Fueron Shadol y Mayakashi. Y así como les mostré con los otros arquetipos. Sombra y Ñeca. Las Shadols. Son parte de la generación de Arc 5. El único que no es parte de. Son los Mayakashi. Son parte de la generación de Brains. Pero bueno. Esta es toda la información que tenemos por el momento. No volví a mencionar lo de la habilidad de nivel 5. Porque también creo que es parte del evento. Que va a ser contra nosotros. Que la usen. Y nosotros usaremos esta. Así que al final les mostré. Las dos caras de la moneda. Si va a ser caja Speed. O va a ser caja de Rush. Para que ustedes definan. Que ustedes saquen sus propias conclusiones. Sus propias teorías. De que creen que va a ser esta próxima K. Bueno. Para ti eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.